No, mi video, el que se va a subir Va a noventa y seis Va a subir Noventa y ocho Noventa y... Espera Noventa y cien Ya se lo que voy a hacer, noventa y cien Si, si, hola, yo tengo Me tira, me tira, me tira Me tira, me tira A ver, espera Ocho de dos, chicos Listo, listo Hola, chicos, ¿cómo andan? A ver, vamos a ver A ver, vamos a ver A ver, vamos a ver A ver, a ver, vamos a ver 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 A ver, todos mis amigas Tienen mi canal en T Miren sus videos Y acá está T, los diamantes Termina con S Diamante No le ponen el S Las chicas son malas No son malas Se suscriban al canal de Miren sus videos Uy, es una maldita No saben lo maldita que es Ay, no, no Maldita ya no saben El video que me había matado Mentira, mentira, mentira Ay, ¿qué depende si lo vamos a subir? Y vamos a mostrarle al coche Ay, no, madre Ay, ¿a qué jugamos? No, mira, esto va un chiquitito Un chiquitito Una Trufa Y un Ah, esto Y una Esto A ver, vamos a mirar A ver, ya sé que es Vení, mamá A ver, 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 mamá Escribí Estefano es muy malo Y los matrató Y los matrató Que nunca no se vean ¿Qué? Esto es para grabar Es muy Ay, ¿qué sé? Malo Y Y Los matrató No Mal Tadá Ay, mal ¿Cómo pudiste poner el número? Vámonos ¿Cómo pudiste poner el nombre? A ver, vamos a ver el video Es el que los matrató A ver Sí, pero espera Si está subiendo Va a ser Ay, qué cosa ¿Mapá ¿Mapá Le encontró? ¿Le encontró? Sí ¿La beba? Sí